Piraña, piraña, eres como piraña, 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 lo que tocas lo daña Tú acabaste con nuestra relación, me causaste heridas y dolor Tú dañaste lo puro de mi amor, me lograste la bendición de Dios Todo, todo lo bueno que había en mí, que yo te di, lo dañaste también Todo, todo lo bueno que había en mí, que yo te di, lo dañaste también Piraña, piraña, eres como piraña, 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 lo que tocas lo daña Piraña, piraña, eres como piraña, 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 lo que tocas lo daña Piraña, piraña, eres como piraña, 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 lo que tocas lo daña Vete piraña Tú acabaste con nuestra relación Me causaste heridas y dolor Tú dañaste lo puro de mi amor Malograste la bendición de Dios Todo, todo lo bueno que había en mí Que yo te vi, lo dañaste también Todo, todo lo bueno que había en mí Que yo te vi, lo acabaste también Piraña, piraña, eres como piraña Piraña, piraña, lo que tocas lo dañas Piraña, piraña, eres como piraña Piraña, piraña, lo que tocas lo dañas Música Piraña, piraña, eres como piraña Piraña, piraña, lo que tocas lo dañas Piraña, piraña, eres como piraña Piraña, piraña, lo que tocas lo dañas Los Incomanos Los Incomanos